Bienvenidas, bienvenidos. ¿Sabe usted cómo deducir los intereses de su propiedad en la que usted vive? Vamos a hablar de las deducciones detalladas. El anexo A de la forma 1040. Quédese hasta el final del video para que pueda entender correctamente. Aprende impuestos con Carlos Ramírez. Paso a paso tus declaraciones de impuestos. Durante la temporada 2024. Si estás preparando tu declaración de impuestos y tienes gastos, que sean médicos, donaciones caritativas, tienes una casa y pagas impuestos, pagas un interés hipotecario, además haces donaciones a la iglesia, puedes tener gastos que se pueden declarar. Si es que estos gastos superan a la deducción estándar, según tu estado civil de presentación, entonces puedes tener derecho a la deducción detallada. La deducción estándar es la que el gobierno nos facilita por ley los casados que presentamos en conjunto, los solteros, los que son cabezas de familia, tienen una deducción estándar. Que, por cierto, se duplicó después de la creación del Tax Code Job Act, después de 2017, cuando el expresidente Donald Trump propuso este cambio en el Código Tributario. Sin embargo, para cumplir con los gastos deducibles es importante saber qué es deducible y qué no es deducible. A continuación te voy a explicar en la forma del anexo A, donde tenemos que utilizar este anexo cuando tenemos más gastos de la deducción estándar. Las deducciones detalladas las vamos a reportar en el anexo A dentro de la forma 1040 o 1040 SR. Ponga atención. Primero tenemos los gastos médicos y dentales. Estos gastos están sujetos al 7.5% del ingreso bruto ajustado. ¿Qué significa? Que si usted ganó 100 mil dólares y gastó 8 mil dólares, el 7.5% de su ingreso bruto ajustado es 7 mil 500. Los primeros 7 mil 500 no son deducibles. Solamente podrá deducir 500 dólares de gastos médicos. Entonces, anotamos aquí los 8 mil dólares y como está sujeto al 7.5% de los gastos médicos, 7 mil 500, solamente 500 dólares van a ser deducibles. Si usted tiene una propiedad, tiene una casa y paga impuestos a la propiedad, los real estate taxes los debe deducir en la línea 5 que dice local en estate taxes pagados por usted. Esta deducción puede venir hasta un valor de 10 mil dólares si declara como casado y si declara como soltero, 5 mil dólares como máximo. También se puede deducir los intereses que usted paga en su mortgage, en la hipoteca de su casa principal. También si tiene una casa que no la renta, es su casa de verano, lo podría deducir si tiene una hipoteca. Si usted tiene un private lender, un prestamista privado, tiene que entregarle a usted la forma 1098 o su valor. Además, tiene que pedirle el número federal. Entonces, esto está aquí y esto está acá. Si tiene puntos pagados que están reportados en la forma 1098, también lo puede deducir en el año en curso. Si usted tiene deducciones caritativas, dona su diezmo a la iglesia. La característica de esto tiene que ser que usted lo lleva un récord. Tiene los recibos de la tarjeta de crédito o tiene los cheques girados a nombre de la iglesia. Si el pastor le emite a usted una forma de 10 mil dólares que usted ha donado, usted debe tener los soportes para verificación de esa donación. Las donaciones que se hacen en efectivo no cuentan para sumar sus deducciones detalladas. Entonces, aquí usted donó mil dólares. Si tiene pérdidas casuales, desastres declarados como desastre nacional por el gobierno, lo puede deducir. De lo contrario, no. En otras deducciones tenemos las pérdidas por juegos al azar, el gambling. Si usted va al casino, se gana 10 mil dólares y cuando sale no tiene nada, significa que perdió. Ahora, si perdió más de lo que ganó, no se puede deducir. La deducción debe ser hasta el máximo que usted ganó. Si usted se ganó 10 mil dólares, debe reportarlo en otros ingresos y debe deducirlo dentro del anexo A. No se pierdan todos estos episodios para que usted siga conociendo, aprendiendo cómo declarar sus impuestos en este país. Nos vemos en el siguiente video. ¿Quieres saber más? Comenta, comparte y suscríbete. Comenta, comparte y suscríbete.